Música Siguiendo con las entrevistas para Canal TV Digital del Ilustre Colegio de Abogados de Lima precisamente el día de hoy hemos venido a visitar al doctor Raúl Ferrero Costa él ha sido decano en dos periodos de 1987 a 1988 y de 1988 a 1989 En su haber usted aproximadamente, ¿cuántos libros ha escrito el doctor? No le podría decir, pero esta última edición de los seis de estas obras escogidas están muy ligados a la política, es reciente que la ha sacado Nomos y Tesis los seis ejemplares, esto yo creo que es lo más reciente que tengo escrito, ¿no? un poquito unificado Más o menos le recuerdo algunos, como usted dice, son varios precisamente por eso no los nombraba y le preguntaba a usted uno de los libros que usted sacó es el libro El negocio jurídico Sí El negocio jurídico conjuntamente con el derecho y las obligaciones Después tenemos también otro que dice, la democracia y le pregunta, ¿es en riesgo? En riesgo ¿No? Bueno, siempre está en riesgo la democracia, hay que estar muy atento, o sea, hay que estar muy atento siempre Y después una respuesta constitucional, la reforma constitucional, que como usted en la pre-entrevista me comentaba que la mayoría de libros tiene que ver mucho con lo constitucional, que es su especialidad Sí ¿Es así? Hablando sobre su docencia universitaria Sí, bueno, en realidad lo curioso en mi caso es que yo ingresé a la carrera de abogacía primero en la Universidad Católica se dice en mis dos primeros años de estudios generales, los cinco de derecho y me gradué de abogado en la Universidad Católica, con la cual yo guardo mi agradecimiento y respeto en una época, mi padre fue decano desde la Facultad de Derecho de la Católica pero luego de haber terminado mi carrera de Derecho y graduarme como abogado, me llamaron también de San Marcos para enseñar, entonces yo dije, voy a estar tantos años en la Católica en la cual tengo tantos buenos contactos, ¿por qué no también trabajar en San Marcos, no? Entonces postulé para la cátedra, la obtuve justamente, el negocio fue de hecho de obligaciones y mi experiencia en San Marcos ha sido también muy importante, muy importante para mi formación y creo que la relación entre San Marcos y la Católica ha mejorado muchísimo yo creo que es una muy buena relación, se complementa, es importante, ¿no? pero actualmente yo enseño Derecho Constitucional en la Universidad de San Marcos Y si retrocedemos un poquito más, nos vamos como el Raúl Ferrero Costa, estudiante universitario de Derecho, cuéntenos acerca de los profesores que tuvo, alguna anécdota Bueno, una de las más notorias fue cuando recién ingresamos, en primer año tuvimos la suerte de tener una conferencia que nos dictaba sobre el himno nacional Raúl Porras Barrerechea a quien yo conocía, porque lo desconocí de que era un venano entonces había estado en su biblioteca, porque a veces iba a ver a Porras Barrerechea y me llevaba a mí para que yo me curioseara, ¿no? y nos dictó una conferencia estupenda sobre el himno nacional que yo creo que Porras fue un gran, en la Facultad de Letras, ¿no? un gran profesor y en Derecho tuvimos también a personas de primer nivel en la Católica al igual que hoy en día, lo tenemos en San Marroto y en muchas universidades, inclusive privadas ha mejorado mucho la docencia, mucho, mucho entonces, hoy en día hay universidades de calidad que permiten una buena formación en la profesión y yo creo que, más allá de eso las universidades están esforzándose por tener más proyección al hacer la sociedad entender mejor la sociedad para poder enseñar mejor, para que sea más útil lo que aprenden 5 de abril de 1992 Raúl Ferrero Posta en las afueras del Ilustre Colegio de Abogados de Lima tratando de ingresar a su casa y al frente tenía un grupo de policías que le impedían el paso y dijo algo así como que yo tengo que entrar a mi casa, déjenme entrar ¿qué sucedió? cuéntenos bueno, vino el golpe de estado yo me enteré tarde no sé, 10 y me de la noche me llamó un amigo mío, un diputado dijo Raúl se acaba de enfrentar un golpe de estado ¿qué cosa? me dije en 1992 un golpe de estado es una locura al día siguiente nos enteramos de que estaba consolidado el golpe de estado pero habían tomado los medios periodísticos todo el control de los medios y entonces se nos ocurrió de ver la forma de que podernos reunir en algún lugar porque el Congreso estaba tomado estaba cerrado en ese entonces usted era senador yo era senador yo era senador y cuando comenzamos a tratar de informarnos y nos informamos el golpe de estado ya contaba con el respaldo de toda la fuerza armada entonces no había nada que hacer realmente más allá de defendernos los principios entonces como ya sido decano de colegio de abogados ya eres decano de colegio de abogados y el decano era don Andrés Aramburu Menchaca un hombre muy valioso un mayor que yo bastante más más bien era amigo de los hijos de él como decano cuando lo busqué para ver si podíamos ingresar al colegio de abogados el parlamento ya disuelto porque según estaba disuelto pero inconstitucionalmente obviamente abiertamente y varias instituciones públicas ya estaban tomadas ya estaban tomadas sí para los medios de comunicación fue lo primero que tomaron sí y dijimos y el doctor Andrés Aramburu Menchaca un señor una persona muy sensata además dijo no yo, Raúl les doy el el colegio de abogados sobre todo su auditorio para que se reúna el Congreso de la República entonces fuimos a reunirnos pacíficamente si el Congreso que le había dado perdón si Fujimori había dado un golpe le había tomado todos los controles políticos ¿por qué no nos podían dejar reunirnos? el derecho de reunión que estaba también garantizado en la Constitución no nos dejaron entrar no querían dejarnos entrar Don Andrés Aramburu desde arriba nos decían no, sí, 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 sí pueden pero la policía había recibido órdenes de no dejarnos reunirnos al Congreso que había sido disuelto reunirnos en el colegio de abogados ¿no? en nuestro en nuestro auditorio que lleva el nombre del maestro León Barandianán y a pesar de que hubo forcejeos con la policía creyeron que nos iban a intimidar entonces no quisimos dejarnos tampoco esto ser en alguna forma reprimidos por la por la fuerza bruta y nos resistimos ¿no? entonces en esa resistencia estábamos pocos porque estábamos desunidos nadie sabía dónde ir ¿no? y ahí mi hijo Guillermo se postó muy bien como apoyándome pero desgraciadamente me detuvieron me detuvieron sin ningún respaldo en ninguna norma jurídica al contrario ¿no? yo estaba defendiendo la legalidad y la constitucionalidad y me detuvieron y me llevaron un coche portatropas que es lo más ingrato que uno puede tener y y yo les decía veré la forma que cosas puedo hacer claro y el portatropas pues tiene dos puertas ¿no? una entrada y otra pero no contaban de que usted iba a salir por el otro lado y no sé que a la media hora como o algo parecido esto logré escapar ¿no? pero el abuso que a veces se tiene en la actuación de lo que son los miembros del congreso o de las decisiones que tomen el poder ejecutivo en este caso son pues esto muy 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 burdas y no entienden razones ¿no? pero nos frustraron la reunión que queríamos tener ya como parlamento disuelto ¿no? por el ingeniero Fujimori y y la idea de que reunimos en el colegio a Guaos tanto apreciamos nosotros no se pudo realizar porque físicamente no se nos pedió a golpe y medio no querían dejarnos entrar y no he trabajado poco más de dos años para Naciones Unidas en Ginebra justamente en lo que hoy es el alto comisionado para la defensa de los derechos humanos trabajé un poco más de dos años por lo cual esto me trasladé a Ginebra con mi familia con mis hijitos que recién que tendría uno pues el mayor no sé si la mayor tendría cinco años pues el otro tres y y mi señora pues fue un gran apoyo ¿no? en eso y esa experiencia en Naciones Unidas me ayudó mucho a entender mejor qué cosa ocurría en otros países el que estaba más cuestionado en esa época era Chile porque Chile con Pinochet y todo lo que había y eso fue para los 80's sí, esos 80's claro y estaba el otro Javier Pérez de Cunidad pues el peruano tan significativo ¿no? como secretario general de Naciones Unidas esa experiencia yo veía la parte jurídica solamente la parte jurídica no la otra y me sirvió mucho cuando me dijeron para quedarme en Naciones Unidas me agradeció muchísimo mi experiencia de dos años trabajando en Naciones Unidas en Ginebra donde estuve con mi familia pero no quise quedarme allá porque dije no esto me puede apartar de lo que yo más quiero que es un ejercicio profesional pero me sirvió mucho esa relación porque tuve contactos conocí amigos entendí mejor también cómo se manejaba a nivel internacional la defensa de los derechos fundamentales de la persona cómo había que incentivarla también aquí en Perú y que a pesar de las leyes son diferentes hay cosas que sí se puede de alguna manera también implementar acá en nuestro país yo creo ¿no? tener una buena relación con Naciones Unidas es importante yo creo que a veces se descuida pero la cancillería hasta donde yo la cancillería yo enseñé en la cancillería dos años derecho constitucional y la cancillería tiene que tener esa relación con estos organismos internacionales para poder tener un verdadero buen desempeño ¿no? entonces creo que en eso han habido buenos cancilleres en la época que más destacó me parece cuando el doctor Pérez de Cuellas pero han habido otros cancilleres muy buenos y creo que lo que tenemos que mantenernos siempre bien ligados a las instituciones internacionales porque ahí sí se defiende inclusive a ultranza la defensa de los derechos fundamentales de la democracia la democracia es un fundamento en realidad de lo que vienen a ser todos los derechos después que se hay los derechos humanos que deben estar protegidos debidamente no solamente las constituciones de cada estado sino sobre todo por organizaciones internacionales que les recuerde que hay que defender las libertades y sobre todo el sistema democrático que es el que mejor garantiza la libertad también es integrante de la Academia Peruana de Derecho de la Academia Peruana de Derecho que fui presidente hace hace unos hace hace un mes fueron dos años que hicimos el trabajo me dijo en mi profesión que me entretiene mucho hechos de paso y veo con preocupación lo que está pasando en el Perú con mucha preocupación porque creo que como que nos hemos un poco salido de como que se sale en una carretera de la pista ¿no? por los costados y no estamos viendo de cómo regresar a lo que es la avenida o la pista principal ¿no? y estamos muy absorbidos por detalles pequeños que no son tan importantes perdiendo de vista lo más importante el horizonte el horizonte que debe ser el horizonte como se está haciendo grandes esfuerzos ahora en el Perú de defender el sistema democrático cuidado con lo que está ocurriendo cuidado con lo que está ocurriendo estamos poniendo en riesgo el sistema político democrático que es el que más me importa a mí no me importa quién gobierne pero que gobierne democráticamente y que defienda los derechos fundamentales de la persona ¿entonces se podría decir que la política está en crisis? yo creo que es una crisis una crisis que nos preocupa ¿no? que nos preocupe es real es real esa crisis y creo que en eso debemos ser conscientes del problema que estamos porque todavía no se resuelven los problemas hay gente bien intencionada pero que en realidad lo que necesitamos es que existe un poco más de apoyo de las colectividades políticas en defensa del sistema democrático no de quien gobierna como persona porque hoy en día los gobiernos defienden mucho de su propio consejo de ministros sino del parlamento y de las cantidades de instituciones que hay en defensa del sistema democrático y la prensa tiene un rol muy pero muy importante porque pueden hacer mucho daño si es que no defienden o ayudan a defender el sistema de lo que es la defensa de las libertades y los derechos fundamentales de la persona el mensaje a los jóvenes sobre todo a los abogados decirles que es bueno que ellos se acerquen a la labor gremial que hace el colegio abogado de Lima y los otros colegios abogados también por supuesto en toda la república pero en el caso de Lima es a la cual yo pertenezco al colegio abogado de Lima recordarle que tiene que estar abierto a las distintas distintas tendencias y que es importante que realicen mayores conferencias en nuestro lindo auditorio León Barandelán para que la gente conozca los abogados más jóvenes conozcan los abogados mayores que tienen experiencias interesantes que pueden explicar abrir más el León Barandelán que es nuestro lugar donde se hacen las mejores conferencias y tener más intercambio con nuestros propios afiliados que son los abogados hay que recordar que el colegio está para defender los requisitos democráticos el derecho y también a nuestros miembros para que primero que se conduzcan correctamente y en segundo lugar para protegerlos cuando hay arbitrariedades contra ellos conozcan conozcan